Salto, un choc de tarde, gran olisco pone a blanca Sogue el primo supo al deck Cuéntame, executive ignoring woman No existe, porque en este momento estamos felices No solo puedes compartir conmigo y amén Si gente vaya bien, sé que lloraré Y te escucharás que lloraré, que lloraré Amén Sé que está mejor que decirnos a Dios Y yo te prometo que no molestas Aunque no te vaya el corazón Y yo solo espero que haya un día Que no, que no, que en este estado del mundo Y yo solo espero que haya un día Y yo solo espero que haya un día Y yo solo espero que haya un día Que ya no me vuelva a querer Sé que está mejor Que decirnos a Dios Y yo te prometo que a no molestarte Aunque me duela mi corazón Y solo espero que haya un día Que ya no te sue Que ya no me vuelva a querer Que ya no me vuelva a querer